Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Rosemary Davis y yo soy María Casas y estamos en Vive de tu día. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y ¿cómo están? Nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que, bueno, no solamente vamos a hablar de belleza, de salud, de moda, de, bueno, hasta de deporte vamos a estar hablando. Bueno, va a estar súper interesante el día de hoy, pero mira, ahorita que estamos hablando de belleza, hay un tema súper importante que es el maquillaje. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas mujeres no se dan cuenta que el maquillaje, al igual que la ropa, cambia de acuerdo a la temporada. Ajá, correcto. Se supone que no deberíamos usar el mismo maquillaje en invierno, en verano, o sea, cada temporada va cambiando, vamos a tener de verdad a un experto en el tema que nos va a estar trayendo los últimos detalles de la primavera. Pero María, porque es que de verdad, cuando hablamos de maquillaje es un tema súper importante para nosotras las mujeres. ¿Cómo te sientes en veces que te levantas y te miras en el espejo sin maquillaje? Dime. Bueno, yo digo que. La verdad. La verdad. Al mal tiempo, buena cara. Y qué mejor que en este momento presentar a nuestro invitado especial. Tenemos acá a Jojo de Pro Glam. Hola, Jojo, ¿cómo estás? Sí, Jojo, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes ahora. Ay, qué bueno, estamos súper contentas de tenerte aquí en nuestro programa porque de verdad necesitamos ayuda. Quiero que nos digas cuáles son las tendencias ahorita para la primavera. Para la primavera. Cuéntanos, a ver, ¿qué hay? Ok, como muchas personas se equivocan, no saben qué colores escoger para el tiempo de primavera, otoño o invierno, eso es mirar alrededor. Primavera. Las flores. Amarillas, rosas, naranjas. Los colores. Como quien dice, la madre naturaleza te da la respuesta. Ok. Si no, mira alrededor. Verano. ¿Qué colores buscamos en verano? Dorados, cafés. Todo lo que te recuerde como la playa, cálido. Otoño, colores secos, hojas. Cuando empiezan a caer, dan colores como que naranja, café. Exacto, como colores tierra, más o menos. Ya, ya los con lo que la naturaleza te escoge los colores. Ok, entonces, hablando ya del maquillaje, ¿qué nos recomendarías para un día regular? Pongamos, vamos a hablar de un día normal que te levantas, vas a ir a trabajar y quieres verte bonita, natural, pero verdad, no perder el glamour, verte bien. Bueno, ahorita los colores de temporada son los colores fuchsia, el color naranja. Ok. Y los ojos muy limpios, muy natural. ¿A qué te refieres con limpio? Limpio, sin color. Lo que queremos que llame la atención más serían los labios. Los labios. Ya, los ojos más limpios y el naranja, el color naranja es el que está desempoderado ahorita. Y el naranja, ¿tú crees le va a cualquier tipo de piel o cómo estamos con eso, con los diferentes tonos? En naranja es nada más buscar el tono adecuado a tu tono de piel. Porque hay diferentes colores de naranja, ¿verdad? Desde el más light hasta el más oscuro, ¿verdad? Como una persona de piel oscura, claro, un naranja más oscuro, para que le resalte. Pero una persona de piel clara, un naranja, cualquier naranja le va. Oh, ok. Porque piel clara y color resalta demasiado. Ok. Y estas reglas, podríamos decir las reglas, ¿no? Ahorita del maquillaje para primavera, ¿aplican para el día, para la noche, para cualquier ocasión? Para el día sería nomás seguir las reglas. Lo que mencionaste ya, ok. Lo más natural posible. Pero para la noche es más atrevido, porque como vemos que vas a salir a bailar con tus amigas, es algo más fuerte, que se note que estás maquillada. Ok, ¿qué pasa ahora si ya traigo el maquillaje de día, pero nada más necesito retocarme, ¿verdad? Hacerme unos arreglitos, porque ya voy para alguna actividad, algún evento en la noche. Entonces, ¿qué hago para nada más agregarle algo y no empezar de cero? Como a tu maquillaje nada más le agregaríamos como un negro en las partes exteriores de los ojos. Ok. Y lo transformaríamos a un smoky eye. Ok, perfecto. ¿Ya está? Sabes que tengo una pregunta, las pestañas postizas, que la verdad se ven bien bonitas, pero tú las recomiendas en el día, ¿cómo ves? Nada más bien aplicadas. ¿Es tu mayo o está bien? No, no, se puede aplicar día y noche. Ok, nada más una más ligerita, ¿no? Las pestañas. Hay pestañas que son muy exageradas, son unas temas naturales. Ok, perfecto. Sí, yo creo que todo con moderación, ¿no? Como dices tú, el maquillaje siempre se va a ver más bello, si va a ser natural, si... Porque te va a hacer igual ver mucho más joven. Claro que sí. Entonces, eso también es muy lindo. Pero una cosita que yo te quiero preguntar, las ojeras, porque esa es la típica pregunta de todas las otras mujeres, cuando nos levantamos siempre estamos sufriendo que la ojera... ¿Cómo nos tapamos las ojeras? ¿Cuál es la mejor solución que nos tiene? ¿Qué nos recomiendas? En eso yo, es como la parte que más me molesta a las mujeres, cuando miro que se aplican correctores, un tono más claro que el tono de piel de ella, porque si tienes las ojeras moradas y te pones un corrector blanco, te las haces rositas, no te las tapas. O sea, nomás no estás cubriendo, no me hagas de color. Bueno, yo espero que no les tenga rositas. Ya. Lo único que yo espero. A ver, pongan atención, porque eso es interesante, nadie quiere andar unas ojeras rositas, porque de trasnochada va a parecer como que le dieron un golpe más bien, ¿no? Así que cuidado, entonces, ¿qué nos recomiendas? A ver, ¿cómo empezamos a ponernos aquí? La forma más adecuada para mí es buscar un tono más oscuro que el tono de piel. ¿Más oscuro? Un corrector con un tono más oscuro. Ok. Y te la tapa completamente y no queda esa raya blanca marcada debajo de los ojos. Y tiene sentido, ¿sabes? Porque muchas veces agarramos ideas erróneas con respecto al maquillaje. A mí me habían dicho de que se ocupaba un tono más claro, ¿y qué pasa? Yo estoy, la verdad, ya bien clara y yo estaba buscando un tono más claro que el mío, no encontraba. Ya. Entonces, yo estaba confundida. Yo decía, ok, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me pongo para tapar? Pero tú dices que más bien lo correcto es un tono más oscuro al tuyo, ¿verdad? Más oscuro. Más oscuro, ¿verdad? Oh, mira qué interesante. Oh, vaya, qué interesante. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿ya ves? Pero cuando te ponen un tono más oscuro que el tono de piel, se confunde a tu tono de piel y no se nota que estás correctora. Parece que tienes la cara perfecta. Vamos a tratar eso. A mí me gusta que el maquillaje se vea como que no traes maquillaje. Ok. Es muy natural, muy limpia. Ok. Ahora, el maquillaje es algo que usan desde las muchachas de 16 años hasta las señoras ya de 70, 80. No tiene límites en edad. Estos tips de maquillaje, esos consejos, ¿aplican para cualquier edad o cómo...? O tiene que ver esto el tipo de piel. Tiene que ver también la edad, yo digo que es más la edad. Ok. Porque las muchachitas, las jovencitas les gusta más exagerado, más fuerte, delineado, salido. Más dramático. Más dramático. Pero en una señora ya mayor, como digamos que unos 50, 60, ya el delineado se le va a ver muy tosco. Claro. Ya. Yo se lo haría, pero con una sombra. Una sombra negra, pero que sea más suave, para que no se vea tan exagerado. Ok. Perfecto. Uno de los puntos que nuestros televidentes también nos han estado preguntando mucho, las cejas. ¿Cómo delinear las cejas de tal forma que la mirada, la expresión sea suave, no sea como tú dices, así como ruda, fuerte? Si lo queremos, una mirada que sea un poquito más angélica, yo diría, no sé. ¿Qué nos recomiendas? Con sombras. Con sombras. Con sombras. Para que la ceja sea más natural, es sombra. Ok. Una sombra color café o más o menos como tono de piel, tono de cabello. Ok. Y se ve más natural. Ah, con tono del cabello. Ok. Y dice por ahí que las cejas son el marco de tu rostro, eso es cierto, ¿verdad? Es cierto. Porque definitivamente las cejas yo siento que atraen mucha atención, ¿verdad? Y de veras que tenemos que ver qué tipo de rostro tenemos, muchas veces tendemos a inclinarnos a un tipo de cejas, oh, que me gustan muy finitas, a mí me gustan muy gruesas. Pero bueno, no importa tanto la forma, sino el color, ¿verdad? Es el color. O también si la haces con lápiz, se ven un poco más fuertes. Que a mí para una ceja bien formada, bien definida, hace que la persona se ve más segura de sí misma. Claro. Y se ve más fuerte. Pero a la vez natural, entonces recomienda las sombras, ¿no? Las sombras. Si queremos que se mire definida, pero natural, la sombra. Oh, está muy interesante. Ok. Ahora, yo sé que vienes de parte de ProGlam. Me estabas contando que eres instructor también. Oh, wow. Qué interesante. Ok. Ahora, a la gente que está allá en casita, a los televidentes, quiero que le comentes para esos que están interesados, no solo en adquirir servicios de make-up artist para alguna actividad que tengan, para esos que están interesados en tomar, en adquirir una carrera, una carrera como lo que es make-up artist. Que es una carrera profesional. No, definitivamente hay mucha demanda, de veras que hay mucha demanda. Hoy en día ocupamos maquillistas en todo, casi que en toda ocasión. Quiero que les des al público allá en casita, a donde se pueden comunicar, ya sea algún número de teléfono, algún correo electrónico o un Facebook, que es lo que más utilizamos ahorita. Claro. A ver. Bueno, ahora sí que qué buenos consejos esos que nos estás trayendo, Yoyo, de verdad que allá todas ustedes ahí en casita, espero que los pongan en práctica y van a ver los resultados. Pero ahora sí, manos a la obra. Yo sé que nos traes una modelo, Jackie, y le vas a estar haciendo un maquillaje de acuerdo a la primavera, ¿verdad? Ya. Ok, ahorita cuéntame qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer a Jackie va a ser un maquillaje de lo que está de tendencia ahorita, que son los ojos muy suaves. A lo mejor una sombra con brillo, labios, un color naranja o rosa fuchsia. Ok. Específicamente, ¿qué estás usando ahorita? Este es un tono... El color sería un color fuchsia, que es un color como rosa fuerte. Ok. Y luego en sombras, como lo que vamos a mantener muy natural, muy limpio, le vamos a poner unas sombras con un poco de brillo. Ok. Y luego unas pestañas muy naturales, que se vea como que son bellas. Ok. Ajá. No, pues va quedando muy hermosa la modelo, de veras que está muy natural, pero a la vez es muy bonito el maquillaje, muy presentable para cualquier tipo de ocasión ahorita en la primavera, durante el día. Y luego lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerle contour, que mucha gente no sabe qué es contour. Contour es para resaltar más los rasgos de la persona. Oh, perfecto. Para que se vea más limpia. Ok. La nariz más pequeña y más respingada. Que es lo que casi todas queremos, ¿verdad? Sí. La nariz. Si no nos hacemos la cirugía, entonces al menos con el maquillaje podemos disimular esos defectos, ¿verdad? Que sale algo. Y le hacemos el contour en la frente. Entonces, si la persona tiene la frente muy ancha, muy grande, le hacemos contour en la frente, en las partes exteriores de la frente, para que la frente luzca más pequeña. O sea, prácticamente para todo el rostro tenemos diferentes trucos, ¿verdad? Hay trucos, para cada uno hay un truco. Bueno, mira, volvemos a lo mismo, hay trucos para todo el rostro. Ahora, si ustedes quieren convertirse en un profesional como Yo-Yo y aprender toda esta magia del maquillaje y meterse en este mundo que la verdad hay mucha demanda hoy en día en lo que es el maquillaje. Exactamente, y sobre todo en especial que estamos en la ciudad de Los Ángeles, Hollywood. Definitivamente. Si ustedes quieren, tienen que llamar a ProGlam o ir a la página que, ¿yo yo nos repite la página de nuevo? Es www.proglamstudio.com o Facebook, que es Facebook, diagonal, ¿sí dicen? Diagonal, ProGlam. Pero ya ustedes saben, si ustedes se quieren convertir en un profesional como Yo-Yo en solo 80 horas, pueden adquirir una carrera tan profesional como la que es Makeup Artist, tienen que contactar a ProGlam y llámenles, de veras, ellos los van a estar asistiendo y les van a, prácticamente, a indicar cómo, qué es lo que tienen que hacer para empezar en esto y terminar una carrera, una carrera tan bonita y tan entretenida y con tanta demanda como es lo de Makeup Artist. La verdad es que no se olviden que la escuela está dando becas, ¿verdad? Es muy fácil de aplicar, solo llegan, llenan la aplicación y de verdad que ellos les dan muchísimas facilidades. Claro que sí. Nosotros nos tenemos que ir, muchísimas gracias. Yo, 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 unos tips que nos dice. Pongan en práctica todos esos tips allá en casita y luego nos cuentan a ver cómo les fue. Hasta luego, esto es Vive Tu Día. No se mueva, porque ya regresamos a Marte. Vive Tu Día.